Este Yaraví es para todas las madrecitas que sufren en este mundo Por culpa de los hijos desobedientes Que a veces lo hacen llorar y lo hacen sufrir a su madre Madre solamente hay una y no se parece a ninguna Te lo dicen los quizás sueños de Santa Cruz Para que te acuerdes de mí Hay madres que en esta vida mueren todas acabadas Por sostener a tus hijos y los hijos que mal pagan Por sostener a tus hijos y los hijos que mal pagan Ya cuando se ven crecidos se van a las diversiones Ya se juntan con amigos y olvidan su pobre madre Ya se juntan con amigos y olvidan su pobre madre La madre sale a buscarlo Preguntando por las calles Si nadie le da razón Sus ojos lloran a mares Y nadie le da razón Sus ojos lloran a mares Y nadie le das Y si por suerte lo encuentran Le dices vámonos hijo Y el hijo desobediente le contesta que quiere usted conmigo Y el hijo desobediente le contesta que quiere usted conmigo La madre regresa a casa Muy triste llorando a gritos Y el su llanto va diciendo que mal nos pagan los hijos Y el su llanto va diciendo que mal nos pagan los hijos Un triste nos hace llorar Un guainito nos hará alegrar Hay hijos desobedientes que a su madre hacen sufrir Ya cuando muere su madre quieren hacerlo vivir Y el cuando se encuentre solo sin nadie que esté de amor Te acordarán de tu madre la única que te amó Y por Sauce Pampa la familia Pérez Huamán Salud Salud y el Chiclayo José y Adelmo con un chico rodado Y los hermanos Fuentes de Dios Hoy en la Ciberleida Hoy en la Ciberleida